Hola Sandra, ¿qué tal el día? Pues mira, bien, estoy un poco cansada porque estaba aquí viendo Twitter que se ve que ha salido la noticia esta de la chica, de la modelo esta Sí, sí, he visto algo Pues que se ve que ha dicho que ha denunciado al novio porque lleva mucho tiempo que le llevaba diciendo comentarios y como alguna situación y comentarios así feos que le había hecho Sí Y pues que le chantajeaba emocionalmente y tal y pues al final resulta que le estaba maltratando psicológicamente Qué fuerte Y pues eso, la chica ha dicho que ya está, que hasta aquí había llegado, que no se había no se daba cuenta en ese momento y hasta ya decidió denunciarlo Qué fuerte, ni lo sabía, la verdad es que si me pasara a mí, no se quedaría Sí Porque que alguien esté constantemente maltratándote psicológicamente, chantajeándote, manipulándote porque al final te manipulan Sí, porque es que además él aprovechaba y decía que todo lo que hacía lo hacía porque la quería y porque la hacía por su bien y comentar sobre la ropa también le decía muchas veces, las fotos que subía y pues se sentía muy fuerte Sí, yo he escuchado que le amenazaban redes también, es que es muy fuerte, yo no se lo rodearía la verdad Sí, pero bueno, o sea, en parte, como ha aprovechado tal, como tiene tanta influencia Sí, sí Tiene un gran público detrás, pues yo creo que va a servir de mucho porque además puede ayudar a mucha gente que igual están en ese tipo de situaciones y no se dan cuenta Claro, para darse cuenta Y pues lo pueden tomar como ejemplo Sí Y así que le insisto Es que la verdad, si una pareja que se supone que te quiere, que tiene que apoyar, te hace sentir ese miedo, es que vivir con ese miedo tiene que ser horrible, la verdad, una pareja que se supone que te quiere, tiene que ser horrible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!